A veces pasa que el ave no quiere volar A veces los sentimientos se quieren borrar No te sientes tan mal A veces tres que tu vida no puede cambiar Que si te cierran las puertas no hay más que buscar Sintir la oscuridad No puedes ser un pasante de esta sociedad O puedes vender tus sueños al que pague más Demuestra lo que tú quieres en serio lograr Solo tienes que dejar tu corazón vibrar No puedes ser un pasante de esta sociedad O puedes vender tus sueños al que pague más Demuestra lo que tú quieres en serio lograr Solo tienes que dejar tu corazón vibrar Recuerda que la vida es un instante Es que depende del que un par o el verde A veces tiembla en tus manos, prefieres callar A veces solo te guías por el que dirán No temas arriesgar A veces ni te das cuenta que puedes lograr Si tan solo vivieras tu autenticidad Comienza a aslojar No puedes ser un pasante de esta sociedad O puedes vender tus sueños al que pague más Demuestra lo que tú quieres en serio lograr Solo tienes que dejar tu corazón vibrar No puedes ser un pasante de esta sociedad No puedes vender tus sueños al que pague más Demuestra lo que tú quieres en serio lograr Solo tienes que dejar tu corazón vibrar Ya tú sabes que la vida vale Con el clip del balón No puedes ser un pasante de esta sociedad O puedes vender tus sueños al que pague más Demuestra lo que tú quieres en serio lograr Solo tienes que dejar tu corazón vibrar No puedes ser un pasante de esta sociedad O puedes vender tus sueños al que pague más Demuestra lo que tú quieres en serio lograr Solo tienes que dejar tu corazón vibrar Se acabo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!